Bueno, fue un encuentro positivo, en un ambiente de respeto, de colaboración, mirando a la presidencia en el futuro. El presidente electo, Sebastián López Obrador, traía ya un proyecto de anuncio de apoyo, principalmente de apoyos sociales para estudiantes, para adultos mayores, para personas con discapacidad, y una serie de becas también muy importantes en su número. La continuación de la beca Prospera, por supuesto, más todo lo que él aporta. Trae también una serie de anuncios importantes de apoyos al campo, de Guerrero, con cantidades. Trae también algunas carreteras que él anunció. De lo que se abordó en la reunión, él, con una gran disposición, previo a una conversación que tuve en privado, aceptó hacerse cargo del programa de fertilizante del gobierno federal, que anda sobre 1.200 millones de pesos por todo el programa. Es un programa que solamente existe en Guerrero, y que es un programa esperado año con año por los productores, y que nosotros, desde que llegamos al Ejecutivo Estatal, lo hemos promovido gratuitamente. El otro tema que él aceptó muy bien fue el del tianguis turístico. Un año sí y un año no. O sea, un año en Acapulco, otro año en otro centro turístico, y que regrese a Acapulco, tal y como se ha venido haciendo. Esa fue una propuesta que se le hizo en el desarrollo de la reunión, y lo aceptó muy bien, y lo aceptó con una gran disposición. El otro tema que también se habló fue el tema del turismo, el tianguis turístico, pero también el tema de Acapulco. La inversión de casi 700 millones de pesos para que en Acapulco se haga una, diríamos, remodelación urbana. En zonas de pobreza, pero también en zonas en donde se requiera hacer más atractivo lugares para el turismo. Llámese la costera, llámese el malecón. El otro tema que también se trató fue el tema de la posible ubicación de la Secretaría de Salud aquí en Guerrero. Cuando yo platicé en privado con él, hablamos del tema de Chilpancingo y Acapulco. En Acapulco hay un edificio que no se ha ocupado, y que yo lo puse a la disposición para la Secretaría de Salud, y él lo vio muy bien. Insisto yo con él, al final, de que también en Chilpancingo. Hay que ver la manera de cómo distribuir. No es tan sencillo este asunto. Y yo creo que va a haber oportunidad de poderlo distribuir en Acapulco y en Chilpancingo. Ya en Acapulco hay un edificio que está nuevo, disponible solamente para amueblarlo, y que es el famoso edificio inteligente que está frente a la playa Tamarindos en Acapulco, y que está a la vista de todos, y que es un edificio que yo calculo que su valor debe andar sobre alrededor de 1.400, 1.500 millones de pesos. Es un edificio que tiene mantenimiento correcto, que si lo quisieran ocupar solamente hay que amueblarlo. Funciona todo, absolutamente todo, y tiene un helipuerto en la parte de arriba que podría servir, como lo ideamos, para transportar personas de urgencia hacia el hospital de Acapulco. El tema político también fue muy importante, porque al final de la reunión privada y de la reunión que tuvimos casi con 100 personas, entre senadoras, senadores, diputados federales, diputadas, todo el Congreso del Estado, los 46 diputados, algunas personas del gabinete de un servidor, el representante de Marina, el almirante Rommel Eduardo Ledesma, y el general Rico, que es el jefe de la región militar. Esta reunión tuvo una serie de intercambios de programas y de planteamientos, pero también se tocó el tema político. Ahí le expresé yo al ciudadano presidente, que para el gobernador de Guerrero estaba muy claro que él era el presidente y que la voluntad de los mexicanos es que él gobernara este país, y que nosotros entendemos que sus planteamientos y sus propuestas van de la mano con la mayoría de los mexicanos. Le expresé al ciudadano presidente que nosotros entendemos que este país vive una pluralidad, también vive Guerrero, que nosotros nos necesitamos todos para darle viabilidad a Guerrero, que él, conociendo al México profundo, sabía lo que podía representar el abandono para Guerrero. Las respuestas fueron muy buenas, él también hizo sus comentarios muy correctos, muy puntuales, habló, él también abordó el tema del delegado único, que creo que fue muy puntual, y al final de cuentas creo, señoras y señores de los medios, que la reunión y la visita del señor presidente electo fue muy positiva. El respeto sin duda ha sido recíproco, nada de indignidades, respeto, buena comunicación, buena voluntad. Él para todo México, Guerrero, y nosotros para Guerrero. Tenemos el compromiso de gobernar poco más de tres años, y yo creo que hay que poner nuestra parte. Yo también en la reunión privada le expresé que yo era alguien, un guerrerense, que siempre haría lo posible, lo contundente en mi vida, para estar alejado de los abusos, de los excesos, y también, por supuesto, de las mentiras, de las traiciones, como él lo dice. Entonces, creo que fue una reunión de un buen diálogo, de una buena comunicación, y yo espero que de aquí a que él llegue el día primero de diciembre, que falta menos de dos meses, pues podamos ir construyendo cosas como de las que hablamos ayer. ¿Usted de estas palabras, cuando él señala que el que manda en Guerrero es usted, el gobernador, como un mensaje a la Cámara? Bien, me parece, a mí me parece que es un mensaje muy al estilo de él, y yo como creo que nobleza obliga, yo también le diría que yo soy el primero en Guerrero, en reconocer que el presidente de México electo en este momento es él, y que a partir del primero de diciembre, él es el presidente de todos los mexicanos, y él fue a la reunión como presidente electo, y yo fui como gobernador de los guerrerenses. Nadie fue con colores partidistas, los diálogos fueron mirando alrededor, a 360 grados, a México y a Guerrero. Se vislumbra una buena relación con la presidencia de la República. En todos los encuentros que ha habido con él, como ustedes recordarán, yo hablé a nombre de 14 gobernadores en la última reunión de Conago, ha habido una reunión de reuniones de respeto, de diálogo, yo diría que de nivel propositivo, y yo creo que así hay que mantenerlo. Hoy más que nunca estoy convencido, el país requiere de la voluntad, del respeto, de la colaboración, de la consideración. Miren, los problemas políticos se pueden resolver, hay problemas que no se pueden resolver tan fácilmente, como la violencia, la inseguridad. Ahí es donde hay que concentrarnos, y así también se lo manifestamos. El tema de seguridad también sería el último tema que yo les comentaría. Vale la pena recordar que en una reunión privada que tuvimos en sus oficinas de la Colonia de Roma, él había abordado ya el tema del mando único. Ayer lo ratificó. Yo le expresé mi opinión, de que mi opinión es de que solamente exista una policía estatal. Una policía en cada estado, 32 policías, 32 policías, una en cada estado. Y él también comparte eso, ya lo habíamos platicado, lo ratificó y lo anunció. Me parece que las policías municipales deben ser depuradas. Los policías que realmente reúnan los requisitos municipales para continuar siendo policías, debemos apreciarlos, valorarlos e integrarlos. Los que no reúnan los requisitos en las policías municipales, definitivamente ya no deben ser policías municipales. Y yo creo que este anuncio de la policía y el mando único también me parece de lo más importante. ¿Su relación con el obispo, señor gobernador? Es una relación correcta. He tenido oportunidad de conversar con él en los últimos tiempos. Y yo valoro mucho lo que él haga por la paz. Él tiene un estilo que yo respeto, y yo lo valoro. Entiendo perfectamente él lo que hace. Y tiene mi respeto, mi estimación y mi más alta valoración. ¿Espera tener mejor relación con los diputados de Morena? Al menos han cesado en cuanto a los ataques mediáticos. Bueno, yo creo que partamos de que el ejemplo cunda, que el ejemplo arrastre. Los mensajes y los discursos pueden ser unos, pero los ejemplos son más fuertes, como en la propia familia. Entonces, yo no tengo ninguna distancia con ningún diputado, sea del partido que sea. Voy a ir a rendir mi informe el día 17, y lo haré de frente a la más alta soberanía, con respeto a ellos. Y seguramente voy a escuchar sus posiciones, y ellos escucharán mi informe. Vamos a hacer un evento austero, serio, responsable. No vamos a hacer eventos deslumbrantes, ni eventos que en este momento creo que no funcionan. Hay que recordar este día San Francisco, ¿verdad? Austeridad, humildad y buen ánimo de servicio. Que viva San Francisco aquí. Aquí nací yo, aquí enfrente. Gracias, gusto saludarle.